Música Me dejaste para quererte Me dejaste apostar en la vida Me dejaste creerme que me amaba Y un buen día me dejaste de ser mía Empecé a recorrer otros caminos Me vi enredado en otros brazos Me llené del perfume de otros cuerpos Y probé la dulzura de otros labios Y de nuevo me enseñas la barata Y me retas a una última partida En tus manos tan solo hay una carta Y yo tengo las mismas que tenía Ay, ay, ay No llores Y afortunadamente Se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo El rey de corazones Música Yo también he aprendido a perdonarte Y no olvido lo mucho que te ha amado Volveremos a hacer lo que antes fuimos Volveremos al mundo del pasado Pero nunca, 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 nunca olvides Que yo creo que te ha amado Que yo creo después de haber ganado Y si quieres rompamos la barata Música Y a los dos nos han querido separados Y vivamos completamente unidos Para nunca, nunca, nunca más hacernos amor Música Ay, ay, ay No llores Y afortunadamente Se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo El rey de corazones Ay, ay, ay No llores Y afortunadamente Te vengo nuevamente Y yo seré por siempre El rey de corazones Música Música